Una baraja de cartas para entender mejor las leyes de Mendel, esas reglas básicas sobre la transmisión de la herencia genética de padres a hijos. Es la iniciativa de este investigador de la Universidad de Granada que considera fundamental la divulgación de los conocimientos entre toda la ciudadanía. Que si genética forense, que si las pruebas de paternidad, que si se ha descubierto el asesino de tal caso, han pillado al asesino de tal caso porque se han hecho unas pruebas de ADN. Todo eso que está tan de actualidad, queríamos tratar de que la gente conociera, que nuestros alumnos conocieran las bases de todo eso. Mendelius es el nombre de este juego de 40 naipes. Está dirigido a jóvenes a partir de 15 años y se nutre de las reglas de otros juegos de cartas como el continental o el chinchón, pero a su manera. En cada una de las rondas de Mendelius lo que hay que hacer es configuraciones de cartas concretas, pero en este caso son emparejamientos entre distintas familias. Hay familias con tres tonalidades de piel distintas, así que hay que cruzarlas entre sí y la descendencia, por supuesto, tiene que cumplir con las leyes de Mendel. Una manera muy divertida, atractiva de atraer a la gente sobre el tema este de Mendel y sus leyes. Acerca la genética a todos los niños y a todas las personas que quieran jugar. La baraja física de cartas va acompañada por una aplicación móvil y una página web, mediante las cuales se puede jugar online y de manera gratuita este juego que ya ha traspasado fronteras. Sabemos que en Italia ya juegan, sabemos que en Japón están jugando, sabemos que hay gente jugando en Brasil, entonces ese es el orgullo mayor que tenemos. Un juego educativo dirigido a los alumnos para que aprendan o recuerden pasando un rato divertido. Dos abuelos puros, uno blanco y uno rojo, que dan una madre ocre. Y por otra parte tenemos... Gracias. 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 Gracias.